Hola que tal a todos, mi nombre es Jackson y en el día de hoy estaremos hablando de las jugosas recompensas de las nuevas actualizaciones que van a tener varios apartados del juego son modificaciones muy buenas para los jugadores especialmente los free to play porque nos va a dar más recompensas, pero la vamos a resaltar cuáles de ellas son para que lo tengan pendiente Primero, el rito del exilio En el rito del exilio, cuando tú pertenecías a un clan y ese clan llegaba a ser inmortal pero tú no participaste en el combate, lo que te entregaba era como mucho era llaves, llaves y objetos tontos, que prácticamente lo podías conseguir de forma fácil jugando Ahora no, ahora el rito del exilio, aunque tú no hayas participado en el combate para volverte inmortal pero si tu equipo participó, tu clan participó, te van a entregar objetos de legendario de forma aleatoria o sea, ese objeto que nos entregan en los eventos, por conseguir ciertas misiones dentro del juego es un objeto que al abrirlo nos entrega objetos legendarios de forma aleatoria o sea, de esos objetos te van a entregar también te van a entregar objetos de moneda de empuñadura también te van a entregar desechos de armadura también para mejorar la que ya tienes así que muy bien, o sea, bastante buenos oritos también nos van a entregar así que nos van a entregar un pack de objetos bastante ahora sí útiles para una persona que por lo menos fue parte de ese clan así que me gusta bastante esta idea y espero que siga así y también estas recompensas se van a otorgar directamente después de completar el rito del exilio o sea, no tenemos que esperar 24 horas o esperar que se ponga el nuevo clan esté disponible, o sea, inmediatamente gane o pierda nuestro clan en el rito del exilio nos van a entregar esas recompensas, así que me gusta bastante otra es en la bodega, tenemos otro cambio en la bodega los monstruos ahora que vamos a si nosotros asesinamos monstruos dentro de la bodega vamos a obtener la posibilidad de obtener recompensas bien, recompensas y recompensas raras de objetos obviamente de objetos aleatorios vamos a obtener más experiencia y más oro también así que interesante o sea, vamos a tener la posibilidad de conseguir más objetos dentro de la bodega esto suena muy jugoso, eso quiere decir que hay que pelear más la bodega los inmortales van a intentar luchar más la bodega para que no se roben todos los objetos y ahí, o sea, que está interesante o sea, ahora vamos a tener más actividad dentro de la bodega otra, y es en la guerra de las sombras en la guerra de las sombras, los jugadores que participen en la guerra de las sombras serán recompensados con una mayor experiencia y objetos legendarios de forma aleatoria garantizado o sea, eso es el objeto que acabo de mencionar anteriormente que te entrega un objeto de forma aleatoria te van a entregar más objetos de eso si participas en la guerra de las sombras también te van a entregar más experiencia y más oro ¿qué es lo que ellos quieren conseguir con esto? ¿qué quieren conseguir con esto? que tú participes en la guerra de las sombras porque hay muchas personas, yo conozco un montón de personas que pertenecen a un clan de las sombras pero nunca han participado en la guerra de las sombras en una batalla de clanes de las sombras, nunca solamente están ahí en ese grupo, en ese clan por estar en el clan y reclamar ciertas recompensas por pertenecer a un clan pero no contribuyen con el clan para que logre ser inmortal entonces, creo que con esto lo que quieren conseguir es que haga esa diferencia o ese premio al jugador que sí participa en la guerra de las sombras así que me parece bastante justo muy pero muy justo porque hay muchas personas que siempre están atentos son muy competitivos siempre están atentos a todas las guerras de las sombras participan en ellas, ayudan a su clan y deberían de tener más recompensas que una persona que no lo hace así que me parece bastante bien otra tenemos es cuando nos toca defender la bodega cuando nos toca defender la bodega los jugadores que defiendan con éxito la bodega que lo logren serán recompensados con monedas de empuñaduras más oro y más materiales jugosos así que muy bueno eh o sea la bodega ahora se va a poner pelea constante pelea constante tanto el que gane como el que logre invadir bien la bodega o sea van a haber premios muy jugosos esto va a hacer que los jugadores sean más competitivos bien los clanes sean más competitivos y me parece bastante bien porque es uno de los apartados importantes del juego ser competitivo en cuanto a disfrutar y divertirse peleando contra otros clanes bien tenemos otra y es cuando nosotros estamos esos cofres por ejemplo cuando recibimos unas recompensas con empuñaduras o artículos raros aleatorios como oro y todo eso lo vamos a conseguir cuando estemos en la torre bien cuando estemos farmando la torre vamos a poder conseguir más oro o sea la torre donde nosotros conseguimos los los remanentes los remanentes bien ahí en ese apartado me refiero donde conseguimos los remanentes a la hora de farmear vamos a conseguir un poquito de más oro bien más objeto de forma aleatorio que van a poder conseguir de forma más rápida así que me parece muy bien porque es uno del apartado que más me gusta de verdad la torre me encanta y me afirmea buscar remanentes a ver si me sale uno bueno o sea a veces me gusta más hacer eso que buscar objetos legendarios secundarios de verdad lo disfruto muchísimo y qué bueno que va a entregar más oro porque recuerden que ahí hay muchas soleadas muchas soleadas y como son tantas soleadas obviamente sería bueno entonces ahora va a ser bueno para llenarse los bolsillos de orito sabemos que no es que te va a salir dos mil de oro por cada monstruo pero va a tener un poquito más así que muy bien ahora vamos con otro cambio que son los cofres ornamentados pesados la recompensa o sea las recompensas de esencia o sea cuáles son esos cofres los cofres dorados cuando matamos por ejemplo un jefe un jefe sale un box en el mundo abierto de esos morados los matamos sale ese cofre enorme dorado pesado nos lanza esencia bien nos lanza esencia a veces muchas veces nos lanza desechos de armadura nos lanza moneditas ese cofre va a entregar ahora más artículos esto es muy bueno que va a entregar más esencia de monstruo especialmente va a entregar más esencia de monstruo y por qué es este cambio porque recordemos que ya cuando tú eres infierno 5 infierno 6 la cantidad de esencia de monstruo que te pide para tú o sea la cantidad de esencia que te pide para tu mejora una armadura son muchísimas ya a mí me pide mil a una vez pide 700 otra vez pide mil son demasiadas esencias y los cofre verdad es verdad no veíamos un cambio entre los cofres de dos niveles anterior que lo que tenemos ahora no había un cambio o sea no había una diferencia seguía entregando la misma cantidad de esencias por lo tanto necesitábamos que subiera más porque estamos un nivel de y necesitamos muchos esencia entonces que entreguen más esencia me parece genial porque así a veces me pasaba a mí que cuando yo iba por mundo abierto haciendo misiones del tablero me salió un jefe yo ni siquiera me detenía a matar el jefe porque la cantidad de esencia que me traiga era muy poca pero ya no ya si me detengo lo elimino y consigo todas las asignas que va a ser genial otra cosa también interesante son las misiones principales para las recompensas de experiencia será adicional ya vamos a tener una experiencia mucho más alta mucho más alta que anteriores versiones para que para que los jugadores puedan alcanzar el servidor demasiados jugadores detrás yo yo me incluyo estoy 30 niveles y creo que 35 niveles por abajo del servidor y eso son muchos niveles no tengo tanto tiempo para jugar y visa lo que quiere que todo el mundo vaya a la par a especialmente en los niveles que vaya a la par ya de mejorar la gema eso depende de cuánto tiempo le dediques pero esto es interesante de que no han subido mucho más la experiencia para poder subir más rápido de nivel así que una persona que recién comienza como puede ahí a la más morra de forma solitaria va a subir sumamente rápido tenemos otra que también los jugadores que reciban una cimera rara a medida que completen los logros de exploración por cada zona o tendrá un 50 un 70 y un 100 por ciento van a obtener cimeras raras a qué se refiere esto cuando nosotros matamos ciertos monstruos por zona que nos puede poner por ejemplo nos da un logro que dice por ejemplo mata 30 monstruos muertos tú mata 30 monstruos muertos y aparece un logro en el códex que lo que lograste completar esa ese trabajo ahora antes solamente tú le dabas a donde se veía la el icono del monstruo y ya se acababa ahí como que reclamaba la recompensa el logro pero no te da un premio ahora el premio va a ser cimeras raras así que me parece genial genial me parece porque por lo menos con las cimeras raras podemos conseguir en más de una estrella así que me parece bastante bien ya tenemos un premio por hacer esos logos así que estoy totalmente de acuerdo con todos estos cambios favorece muchísimo el free to play nos ayuda un montón para ir avanzando de forma más fácil en el juego vamos a traer otro vídeo hablando de las mejoras otras mejoras que ha traído también para equilibrar lo que es lo que es el juego blizzard así que muy interesante ese vídeo lo vamos a ver más adelante posiblemente mañana sin más me despido mi nombre es jackson y se me cuidan chicos adiós